153 años han transcurrido desde que ocurrió la primera interpretación pública de nuestro himno nacional y su música y su letra continúan siendo un canto a la libertad aún en estos tiempos así damos inicio a nuestro contacto informativo desde gran más justo desde la plaza donde tuvieron lugar aquellos acontecimientos muy buenos días para toda la teleaudiencia aquí en este mismo sitio muy cerca de la plaza de la revolución de bayamo tuvo lugar la primera interpretación pública del entonces himno de bayamo el 11 de junio de 1868 en presencia del gobernador militar de la plaza el coronel julián uda eta acaso era una marcha religiosa por haber ocurrido en las fiestas religiosas del corpus christi escuchemos las declaraciones del historiador de la ciudad monumento nacional ludin fonseca eso es una pregunta que nos tenemos que hacer porque era una festividad religiosa pero era una festividad donde perucho figuerero iba a tener la posibilidad de presentar el himno no solamente a los vallameses sino también a las autoridades políticas y militares de la ciudad porque para figuerero no era tan importante que el pueblo la conociera eso llegaría un momento que podría ser cierto el hecho era que las autoridades también conocieran y que se dieran cuenta de que ya existía un movimiento o un y un pensamiento diferente en bayamo y por eso pero yo decide que sea en la fiesta del cuerpo crítico claro tenía que tener el apoyo del padre diego josé batista que era el sacristán mayor consultado para el padre batista no hay ningún problema estuvo de acuerdo porque el padre batista independientemente de que era el religioso y muchas veces hay quien ha dicho y se ha preguntado cómo es posible que el padre batista permitiera que en una festividad religiosa se entonará la marcha y yo digo bueno lo que tenemos es que preguntarnos hasta qué punto el padre batista pudo haber sentido una identificación con esta generación recordemos que el 14 de agosto de 1867 se había constituido el comité revolucionario de bayamo y francisco maceo sorio que era uno de sus integrantes le pide a perucho figuerero que componga nuestra marselleza si hay algo que tenemos que destacar de estos primeros momentos es el tiempo que transcurre desde agosto del 67 hasta mayo del 68 no existe ninguna evidencia de que se hubiera realizado ninguna acción por parte de perucho figuerero para la orquestación del del himno ya el 8 de mayo del 68 él le pide al maestro manuel muñoz que es el director de la orquesta de la ciudad que realice la instrumentación pero también resulta llamativo la celeridad con que transcurren los acontecimientos porque ya en junio él tiene idea de presentar la orquestación del del himno y ciertamente será en la fiesta del corpus christis donde se realizará la se dará a conocer la orquestación y todo esto está asociado con el proceso conspirativo eran tiempos en los que se fomentaban los movimientos conspirativos y perucho quería llegar a esas reuniones en las que se trataría la fecha del alzamiento en la de majagua y la abolición de la esclavitud con un himno ya consolidado como reaccionaron los presentes ante ese gesto arriesgado todo el mundo quedó estupefacto ahí cuenta maceo verdecia que es quien mejor refiere todos los acontecimientos de ese día que incluso las autoridades mandan a buscar a los implicados a perucho figueredo a francisco vicente aguilera a todos ellos para hacer un interrogatorio que había pasado y yo siempre refiero la frase de aguilera porque hay un momento que aguilera le preguntan que si él estaba implicado con el acontecimiento y él dijo bueno usted puede estar seguro que cuando aguilera se implique en un acontecimiento de esa magnitud es porque evidentemente la revolución en cuba está al punto de estallar eran hombres comprometidos con el proceso independentista cubano cuenta la historia que al terminar la orquesta salió a las calles tocando la música y el pueblo la acompañó creo que es el momento de mayor climas que tiene el himno antes del 20 de octubre de 1868 fue perucho figueredo una de las principales figuras en la historia de las luchas por la independencia de cuba proveniente de una familia ilustre y acaudalada desdeñó comodidades lujos y fortuna para sumarse a las luchas por la libertad de la isla tuvo el protagonismo también o la participación importante de haber formado parte del comité revolucionario que se cree en esta ciudad en el año 1867 exactamente el 14 de agosto donde se crea ese comité revolucionario y asume la responsabilidad de buscala conocido por la difundida imagen sobre su corcel aparecida en libros de texto y paneles de museos perucho trascendió además por la impronta de aquel gesto cuando al producirse la entrada victoriosa de los cubanos a bayamo el 20 de octubre de 1868 figueredo sentado sobre la montura de su caballo escribió la letra de la bayamesa cuya melodía ya había sido compuesta por él en 1867 y arreglada para orquesta por el músico manuel muñoz cedeño a partir de entonces sus notas presidieron todos los actos del movimiento independentista y han llegado hasta hoy como la expresión del carácter patriótico de nuestro pueblo y que hoy significa para todos los cubanos esa independencia de cuba mantener la soberanía que hemos conquistado desde nuestros padres fundadores hasta la actualidad es esta la casa del ilustre bayames y desde donde se fraguaron importantes conspiraciones por la libertad de cuba perucho el mayor general del ejército libertador dejó su impronta aquí en la plaza del himno y en toda una ciudad que lo recuerda incluso más de 200 años después de haber nacido perucho figueredo era un poeta porque no solamente podemos ver en la perdurabilidad del himno el deseo de la nación cubana de asumirlo o también la identificación de la nación cubana con ese himno el himno también ha perdurado porque es un himno que está muy bien escrito está bien redactado es una obra poética es una letra muy vibrante que llama constantemente al cubano al combate y le pide los mayores sacrificios a cambio de la patria el himno lo estrenó oficialmente el 8 de noviembre de 1868 una orquesta integrada por 12 bayamesas seis blancas y seis negras muchas veces no nos detenemos en el color de la piel pero el color de la piel y la integración de esa de ese coro nos viene a demostrar el pensamiento de estos hombres el pensamiento muy raigal no solamente independentista sino también abolicionista y que el pueblo se haya reunido en el atrio de la iglesia para escuchar ese coro cantar el himno que quedó magníficamente grabado en un retrato que está en el en la parroquial mayor y que el pueblo se haya reunido allí para recibir la música y para festejar ese momento nos viene a demostrar también hasta donde ese pensamiento anti esclavista había calado en la sociedad bayamesa creo que el himno es una demostración del pensamiento independentista y abolicionista no solamente de la oligarquía bayamesa sino también de la sociedad bayamesa en su en su generalidad tres fechas marcan la historia del himno nacional el 11 de junio cuando tuvo lugar la instrumentación de la marcha el 20 de octubre cuando se escribió la letra y el 8 de noviembre cuando se estrenó por primera vez públicamente acontecimientos todos protagonizados por hombres de cultura nunca podemos olvidar eso césped era un hombre de cultura perucho era un hombre de cultura aguilera era un hombre de cultura más de osorio era un hombre prácticamente todos escribían eso es algo que identifica al proceso independentista cubano en el contexto latinoamericano esos hombres de culturas fueron los que iniciaron la guerra fueron los que iniciaron la conspiración que se mantuvo como tradición después martín después fidel nunca podemos olvidar la frase cuando cae martín combate que el poeta nicaragüense dice que has hecho maestro no entendía que un poeta fuera la guerra bueno que desde el 68 los poetas estaban viendo la guerra perucho figueres de un poeta autor del himno nacional es capturado por los españoles y fusilados entonces yo creo que la 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 presencia del himno después de más de 150 años de su composición de su instrumentación y de su canto está en estos dos factores en primer lugar en que el himno se convierte en un símbolo para los cubanos y en segundo lugar en que el himno es una obra literaria de un gran valor y eso es lo que le ha permitido la perdurabilidad y con este acercamiento a la historia de nuestro himno nacional concluye este contacto informativo desde granma buenos días